Bueno, son muchas las anécdotas, son más de 25 años trabajando en el edificio de la gobernación y todo ha cambiado. Desde el edificio, cuando llegamos eran cinco pisos, un edificio viejo y ahora es moderno. ¿El moderno qué tiene? Pues ahora tenemos ocho pisos, tenemos ascensores. Antes no teníamos esas facilidades que podíamos llegar con tanta accesibilidad. Antes teníamos también dificultades para el ingreso porque nos tocaba la escalera hasta el quinto o sexto piso que era nuestra secretaría de prensa que se llamaba antes la secretaría de prensa, ahora es la secretaría de comunicaciones. Yo recuerdo que cuando llegué, los primeros meses fueron en máquina, todo nos tocaba escribir y uno se equivocaba y con un corrector era muy complicado, se había que corregir algo, era muy difícil. A los pocos meses ya nos llegó un computador para todos. Se creó la emisora de la gobernación, la 106. En esa época recuerdo cuando las grabadoras eran análogas, cuando íbamos a cubrir un evento, nos tocaba cuando era fin de semana llegar a desgrabar, apuntar del pedacito de las entrevistas que teníamos que utilizar para el otro día pasar informes desde las cinco de la mañana, a todos los noticieros radiales y meterlo por debajo de la puertica. Y al hacer eso, al día siguiente, que era el lunes, teníamos que salir desde las cuatro y media de la mañana a todos los medios de comunicación. Yo veo a los periodistas jóvenes, pues chévere que estén en el medio, pero son como muy rápidos para todo. La mejor anécdota que me ha pasado y que más me acuerdo, pues estaba recién desempacada la universidad, nos tocó un evento súper grande que fueron los Juegos Nacionales y pues yo estaba como periodista de radio y salió el himno nacional y pues nadie tenía el himno nacional en ese momento para reproducirlo y una cantidad de gente en un estadio, yo cantando solo el himno nacional, eso nunca se me va a olvidar. Y con esa voz tan bonita. No, pues es una anécdota que tengo. Pues lo mejor de periodista es todo, es hacer reportería, es escribir, es hacer radio que me encanta, es hacer televisión, es tener uno que informarse, tener uno que indagar, tener uno que preguntar. Lo mejor de ser periodista es el contacto que tú tienes con la comunidad, con las personas, con los personajes, con la gente de gran valor en nuestro departamento. Me fascina ser periodista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!